Te amo mi Dios Por la vida que me das Más que el aire, más que el cielo Por tu amor para mí Por la fe y la salud Yo te amo Oh mi Dios Te doy gracias de corazón Por haberte fijado en mí Porque me quieres como soy Te amo más Cada día vives en mí Al despertar, al anochecer Para siempre yo te amaré Al llegar el alba a mí Mi vinte se eleva a ti La alegría y el mañana Como yo te pagaré Por amarme tanto a mí Si soy tuyo Oh mi Dios Te doy gracias de corazón Por haberte fijado en mí Porque me quieres como soy Te amo más Cada día vives en mí Al despertar, al anochecer Para siempre yo te amaré Para siempre yo te amaré Por todo lo que soy Por todo lo que soy Te amo tanto Oh mi Dios Oh mi Dios Te doy gracias de corazón Por haberte fijado en mí Por haberte fijado en mí Por haberte fijado en mí Porque me quieres como soy Hoy 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 Te amo más Cada día vives en mí Al despertar, al anochecer Para siempre yo te amaré No sé Gracias por ver el video